En contraste documentales, el 26 de diciembre de 1991, la bandera de franjas azul, blanco y rojo de la Federación Rusa sustituyó a la roja de la hoz y el martillo, que desapareció para siempre del Kremlin y de las 15 repúblicas que integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 25 años sin la URSS, en los especiales de La Señal de Todos. Gracias por ver el video.